Hola, soy Cid Lalit, productora de Nicanatlaca Women Warriors en Nicanatlaca University. Hoy les quiero hablar sobre el concepto de raza cósmica. Es muy importante entender el concepto porque está tan penetrado en la cultura que conocemos como mexicana latinoamericana. Vamos a empezar con quién era José Vasconcelos. José Vasconcelos fue nacido en Oaxaca en 1882 de padres de descendencia europea. Él escribió un ensayo llamado raza cósmica en 1925. En este ensayo, él explica la eugenicidad de la raza cósmica como algún producto de los blancos en México. Es muy importante entender la historia de José Vasconcelos y que las creencias que él tenía estaban basadas en el racismo contra toda la gente que no era blanca. Y todo eso está escrito por sus propias palabras. Así que tenemos que investigar más a fondo qué es lo que él describía como los mexicanos, centroamericanos, latinoamericanos. Voy a hablarles sobre varias cosas. Primeramente vamos a hablar de su ensayo. Luego vamos a hablar sobre otra gente que lo han criticado por ser una persona que fue un agente de la propaganda nazi y telariana de la peor especie. Vamos a hablar sobre este ensayo también. Para empezar y para que entiendan, es muy importante nosotros como mexicanos, centroamericanos, entender si vamos a decir viva la raza, si vamos a decir todos estos conceptos, tenemos que entender los orígenes de estos conceptos. Y para hablar, vamos a hablar sobre, voy a citar su prólogo de raza cósmica. Y para que entiendan un poquito más sobre el racismo de Vasconcelos. Dice, en efecto, la decadencia de los pueblos asiáticos es atribuable a su aislamiento, pero también y sin duda en primer término al hecho de que no han sido cristianizados. Una religión como la cristiana hizo avanzar a los indios americanos en épocas, en pocas centuarias, desde el canibalismo hasta la relativa civilización. Eso es la imagen y la creencia de José Vance Concelos. Si vamos viendo, de ahí va a desarrollar el concepto de raza cósmica. Y básicamente su ensayo es muy corto. Él habla sobre los hegeonistias, él habla sobre el avance de la raza cósmica, pero es muy importante notar que la raza cósmica está fundada en la cultura, religión, lenguaje y todo lo que tiene que ver con los europeos, los blancos. Es muy importante entender eso porque mucha gente tiene esta falsa noción que viene diciendo, oh, todos nosotros somos mezclados, así que todos somos una raza cósmica, una nueva raza. No, eso no es la ideología de donde proviene la raza cósmica. Lo que José Vance Concelos estaba aclamando quiere decir que sí, gracias a los blancos, ellos han avanzado a la humanidad y deberíamos de usar la cultura blanca como la fundación de civilizaciones y del progreso. Ahora, otra cosa es muy importante notar que el tiempo en cual él escribió este ensayo, en 1925, México estaba pasando por una época de renovación. Después de la Revolución Mexicana, querían modernizarse, querían también participar en la economía global. Así que es muy importante también notar que el término de raza cósmica viene también con la noción de también ser incluidos en el movimiento global, de ser avanzados, de ser progreso, de todas esas ideas que tenía de la modernidad. Y el concepto de la modernidad está fundado, si no 100%, en el concepto de ser blancos, anglosajones o más parte de las culturas blancas que las culturas antiguas de este continente. Así que es muy importante notar eso. Es también muy importante, y vamos a hablar sobre las citaciones de este libro. Básicamente, él habla de cómo la raza cósmica viene siendo las mejores facetas de todos los grupos no blancos y cómo ellos pueden seleccionar ciertas características para poder avanzar una mejor raza. Pero otra vez, la raza que está avanzando es una raza basada en facetas, culturas, aspectos de la cultura blanca. Muy importante. Ahora, también, no solamente, él fue apuntado secretario de Educación Pública por presidente Obregón, pero después, él fue contratado por una revista italiana llamada Timón. Vamos a hablar sobre esta revista. Esta revista era de la propaganda de Hitler en los países latinoamericanos. Y vamos a hablar un poquito más sobre qué era la revista Timón y por qué es importante saberla. En este ensayo que les voy a leer, se llama La revista Timón y la colaboración nazi de José Vasconcelos. Este artículo lo encontré en el Centro Virtual de Cervantes, que es básicamente un artículo de artículos académicos sobre la cultura mexicana. Esto fue escrito por I Barlowal en New York, en Toronto, Canadá. Y vamos a hablar sobre lo que significa y por qué es importante. Ahora, tenemos que notar, la revista Timón no existió por mucho tiempo. Existió muy, muy corto entre los meses de febrero y junio de 1940. Entre los meses de febrero y junio. En el año, voy a citar, nuestro don José era un agente de la propaganda nazi-italeriana de la peor especie. Ahora, vamos a hablar qué es la revista Timón y cómo surgió esta revista. Uno de los puntos importantes de la mapa nazi era América Latina. Buscaban ahí intelectuales con cierto peso y influencia. Nadie podía servirles mejor que José Vasconcelos, autor discutido pero leído en todo América. Con la ayuda de los comerciantes alemanes en México, los que al publicarse en la revista Timón, anunciaban ahí sus productos y mercancías al agregado de prensa de la embajada nazi en la Ciudad de México, Walter Dietrich, financiaba la empresa. Hay que tener en cuenta el hecho de que José Vasconcelos no era un hombre rico, ni en condiciones de emprender una empresa de tal enverguardia sin medios económicos asegurados. Y el 22 de febrero de 1940, apareció el primer número de Timón, cuyo director era el licenciado José Vasconcelos y su administrador, el tal César Calvo. Muy importante saber que él era el director de esta revista, no simplemente un autor, no simplemente un editor, sino que él estaba al liderazgo de esta revista. También es muy importante saber que en estas escrituras, otra gente que participó en esto, también fue Dr. At. Dr. At era muy reconocido en México y también supuestamente era pro indígena, pero él también contribuyó en esta revista. Así que hay que saber la verdad de todos estos supuestamente filósofos de México. Y la verdad es que ellos estaban criando y emergiendo la supremacía blanca en la cultura mexicana. Dice, La locura de la revista Timón, a mi modo de ver, no tiene otra explicación sino la siguiente. Vasconcelos pensaba seriamente que Hitler ganaría la guerra en Europa y que al México habría un régimen pro-nazi bajo la presidencia de, adivinen quién, José Vasconcelos. Todo eso se puede leer si ustedes lo buscan en las redes y hay muchas citaciones que se dan de saberlo. Ahora, ¿cómo sabemos que José Vasconcelos participó en esta revista? Vamos a seguir los recibos de este argumento. Los artículos son firmados por José Vasconcelos. Hay editoriales no firmados por José Vasconcelos, pero que son suyos por el estilo, contenido y manera de expresarse. Artículos anti-aliados en aquella época contra Polonia, Francia e Inglaterra. Los artículos en contra de los Estados Unidos no son fuertes como los hemos explicado antes. Artículos anti-judíos y artículos netamente pro-nazi. En uno de los citaciones de José Vasconcelos, ese artículo fue escrito en el 16 y el 8 de junio, el número 16 y el 8 de junio de 1940. El título está firmado por José Vasconcelos y dice lo siguiente. Hitler, aunque dispone de un poder absoluto, se halla a mil leguas del cesarismo. La fuerza no la viene a Hitler del cuartel, sino del libro que él inspiró su concumen. El poder no se lo debe Hitler a las tropas, ni a las batallones, sino a sus propios discursos. Hitler representa en suma una idea, la idea alemana, tantas veces humillada ante año por el militarismo de los franceses, la perfidia de los ingleses. En contra de Hitler es verdad que hayan combatiendo democracias gobernadas por civiles, pero son democracias de nombre. Y así se puede encontrar muchos más artículos escritos por José Vasconcelos. Es muy importante saber estos orígenes de tal señor. Timón era una revista nazi que fue dirigida por nada menos que José Vasconcelos. Vamos a hablar últimamente de cómo se está escuchando esta carta, no solamente en este ensayo. Y voy a enseñarles esta pintura. Muy importante, esta pintura es de las castas, que fue hecha en los 1700 en México. Y básicamente es para dejarles saber al público dónde era la iraquía racial de México. Y empezamos con los más blancos o los más puros a los más mezclados, terminando en los negros. Es muy importante entender que estas pinturas obviamente eran políticas y eran para inculcar las ideas de supremacía blanca. También, no solamente es el ensayo que él escribió de la raza cósmica, pero también han publicado otros ensayos, otros discursos que dio José Vasconcelos. En donde él continuamente degenera a los pueblos indígenas de México, de todo el mundo y a otras razas. Este es el libro, la publicación original. Este fue originalmente cómo se publicó su libro. Y este fue la más reciente que obtuví por Amazon. Así que, muy importante dejarles saber eso. Así que, antes de decir, va, viva la raza, arriba mi raza. Yo sé que muchos de nosotros lo hacemos en muy buena manera, ¿no? Con buenas intenciones. Pero lo que tenemos que saber es que hay una historia específica a ese término. Y, por ejemplo, es muy común en nuestras comunidades escuchar, especialmente a la gente más mayor, decir, hay que mejorar la raza, cásate con un güero para mejorar la raza. Esa ideología sigue en nuestras comunidades. Ese racismo sigue en nuestras comunidades. Por ejemplo, cuando nace un baby, es muy común escuchar, decir, a ver, ¿tiene ojos de color? ¿Cómo nació? ¿Nació güerito? Y, obviamente, en la cultura colonial que tenemos todavía, sigue esa ideología de racismo contra nuestra propia gente. Y otra vez hay que dejarles saber, nosotros, con ese término de raza, también surge el término mestizo, ¿no? Dicen, no, pues somos mestizos, todos somos mezclados. Pero déjenme preguntarles, una mezcla es de dos cosas que vienen iguales y se unen, ¿no? Lo que pasó aquí de la invasión europea a nuestro continente fue una completa dominación, un completo genocidio que mantuvo el 95% de nuestra población, fue un conjunto de la destrucción de nuestro conocimiento, mataron al liderazgo de nuestros pueblos, violaron a nuestras mujeres, los niños que nacieron de esas violaciones fueron completamente rechazados por la corona española. Así que hay mucha historia muy trágica que sigue los pasos, si ustedes van siguiendo la vena, que sigue la verdad de estos casos. Así que es muy importante nosotros saber que no hay que dejarnos identificar por términos y conceptos que surgen de la supremacía blanca y la cultura racista de México, sea Salvador o sea Guatemala. Todos estos pueblos fueron creados por el colonialismo y han sido los presidentes y los líderes de esos países han sido criollos, los descendientes de los españoles que nunca se han ido. Así que es muy importante, por favor, hay que ser más críticos con los conceptos, con las ideas de definiciones que tenemos. No somos raza, no somos una nueva raza. Hemos sido una civilización por miles y miles de años que en los últimos 500 años hemos sufrido el colonialismo y la supremacía blanca y el terrorismo anglosajón europeo. No somos una nueva raza, somos la continuación de civilizaciones de miles y miles de años. Soy Citlaly, muchas gracias por ver este video.